Amigas, amigos, el día de hoy, en esos 35 años del festival del bolero, queremos resaltar algo tan importante que es la música nuestra. Nosotros a través de estos años hemos presentado a los mejores boleristas, nuevo boleros, falseros, con el ritmo tropical, pero siempre con la música revolta. He tenido la gran satisfacción de haber presentado en los escenarios a Rómulo Varillas, a Alejandro Rodríguez y a Carlos Correa, los eternos ídolos del pueblo. Cuando Rómulo Varillas ya no va más por los embajadores, con su dedicada salud, ingresa a Carlos Guzmán. Hace una muy buena química con Carlos Correa y Alejandro Rodríguez. Hoy día, aquí en este escenario, quiero brindar la actuación de esta presentación extraordinaria de un cantante que ha sabido mantener el estilo, el áurea de aquel legendario cantante del Perú, Rómulo Varillas. Señoras y señores, Carlos Guzmán, la voz de los embajadores criollos.